Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el Pastor Renzo Ortiz de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza de la Unión. Hoy estamos trabajando en foque a la familia, en el crecimiento, en el desarrollo y poder aportar a ti, en tu casa, en tu hogar y en tu familia. Este es el tiempo y hoy estamos con unos invitados desde Atlanta, Estados Unidos, en el cual hoy Dios ha puesto esta visita de este grupo de hombres y mujeres para el fortalecimiento familiar. Y quiero recordarte que estamos todos los sábados en construyendo familias sanas para el mañana, porque un matrimonio feliz y duradero es de tres. Dios, tu pareja y tú. Bienvenidos a este tiempo. Hola y bienvenidos desde Estados Unidos, mi nombre es Ken Rutherford. Soy Pastor de la Iglesia Comunidad de Gracia, en el estado de Atlanta, Georgia. Y estamos honrados de estar hoy con ustedes aquí, en su hermosa ciudad, La Unión. Apoyando el trabajo más importante del Pastor Renzo, apoyando familias fuertes que son sanas y que están conectados los unos con los otros a través de su conexión con Dios. Y ese es nuestro mensaje. Enseñándoles a las personas acerca de su reconexión con Dios a través de la obra salvífica de Cristo. Así que les enviamos saludos y bendiciones desde la Iglesia en Estados Unidos. Muchas gracias. 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 Gracias.